¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida a Conciencia Riojana, el programa de UNLAR TV destinado a la divulgación científica. Mi nombre es Juana Baltroni y les voy a hacer compañía durante los próximos minutos. Y vamos a ver, como ustedes ya saben, que la ciencia está en todo momento y en todo lugar. Vamos a los títulos. Así comienza Conciencia Riojana. Conciencia Riojana. Existen virus que son transmitidos por mosquitos y que en ciertos casos pueden causar la mortalidad en el ser humano. Se sabe también que algunos de esos virus circulan en diferentes provincias o para, para. Cortá, no, para, para. Toma 3. ¿Sabemos lo que ocurre en la provincia de La Rioja? ¿Sabemos qué virus circulan y qué especies de mosquitos pueden transmitirlos? ¿Sabemos si tenemos esas especies de mosquitos aquí en La Rioja? Bueno, vamos a ver un informe que nos introduce en este interesante tema y luego vamos a charlar con Andrés Vicentín, que nos va a comentar acerca de lo que ocurre aquí en La Rioja. Veamos el informe. Son varios los arbovirus que circulan en la Argentina y quizás uno de los más conocidos sea el virus dengue. Los mosquitos de los géneros Aedes y Culex transmiten algunos de los 16 tipos de arbovirus que causan importantes enfermedades en nuestro país. Actualmente, entre los virus que circulan en Argentina se encuentra el virus del Nilo Occidental, que ingresó hace algunos años a nuestro país, aunque no sabemos de qué manera lo hizo. Encontramos anticuerpos contra este virus en aves silvestres de provincias como Chaco, Córdoba y Tucumán. Pero a partir de nuestros estudios, sabemos que este virus también circula en la provincia de La Rioja. Este virus causa encefalitis tanto en personas como en equinos. Nuestro grupo de trabajo ha realizado tareas de laboratorio en las que analizamos muestras de sangre de aves y además capturas de mosquitos que nos permiten detectar qué especies de estos insectos se encuentran en La Rioja, como así también qué virus circulan. Con este proyecto queremos contribuir al conocimiento de aspectos ecológicos y epidemiológicos de arbovirus y de sus vectores en la provincia de La Rioja. Para ello, estudiamos patrones de actividad estacional de mosquitos, intentamos realizar aislamiento y caracterización de cepas de virus a partir de mosquitos, aves y roedores capturados y buscamos anticuerpos contra estos arbovirus. También, usando variables ambientales, intentamos elaborar modelos estadísticos que nos permitan predecir picos de abundancia poblacional de los mosquitos. Bueno, luego del informe nos encontramos con quien es el responsable y director ejecutivo del proyecto, Andrés Vicentín. ¿Cómo estás, Andrés? Hola, Juan. Buenas tardes. Gracias por haber venido y bueno, desde hace rato te esperábamos. Sí, en realidad agradezco yo la invitación. Bienvenido. ¿Cuál es el verdadero aporte de este trabajo de investigación y por qué investigar esto, este tema? Bueno, dentro de los insectos que tienen importancia desde el punto de vista sanitario, los mosquitos ocupan el primer lugar, porque son causantes de la transmisión de un montón de patógenos que provocan muchas enfermedades distintas. Y se sabe que en los insectos las condiciones ambientales son muy importantes en su desarrollo, pero justamente varían de un lugar a otro. Por eso es muy importante estudiarlas en cada lugar en particular. Esto en La Rioja con anterioridad ha sido muy poco desarrollado y conocer la biología de las especies de mosquitos puntualmente aquí es importante porque nos permite detectar los puntos vulnerables para poder aplicar medidas de control. Es decir, conocer al enemigo para saber dónde atacar. Perfecto. ¿Cuál es la situación o las especies de los mosquitos aquí en La Rioja? ¿Qué se sabe de eso? Mira, cuando comenzamos con este proyecto hace unos años, para la provincia de La Rioja había solo 13 especies de mosquitos citadas, lo cual evidenciaba la falta de trabajo en la región. A esta altura llevamos 26 especies registradas, es decir, el doble de las que había cuando nosotros comenzamos. No significa que sean especies nuevas por el hecho de que antes no estaban y ahora sí, sino que justamente ocurrió lo que acabo de decir, faltaban estudios. Y probablemente encontremos alguna otra más, ¿no? Sumado al hecho de que situaciones como lo del cambio climático, que es tan importante, facilita o cambia las condiciones ambientales que puede permitir que aparezcan o se extienda del área de distribución de alguna otra especie. ¿Y cuál, por ejemplo, cuáles son los reservorios en los que se dan estos virus? ¿Cómo sería eso? Mira, los virus transmitidos por los mosquitos son muy particulares porque para poder cumplir su ciclo necesitan pasar de una temporada favorable a otra, es decir, digamos, de la primavera-verano a la primavera-verano siguiente. Y en la época fría justamente es cuando muchas de estas especies de mosquitos que actúan como vectores de estos virus no se encuentran o sus poblaciones han disminuido mucho. Entonces, hay especies, por ejemplo, de aves o de roedores que actúan como reservorios de estos virus. Es un mecanismo que en inglés se denomina overwintering, es decir, cómo pasar el invierno o la época desfavorable hasta que nuevamente llegue el calor, las lluvias y se den las condiciones para que las poblaciones de mosquitos se incrementen nuevamente y comienza nuevamente la circulación viral. Bien. Dijiste un término clave para poder entender todo esto. Dijiste la palabra vector. ¿Qué es un vector? ¿Por qué se habla de vector en los mosquitos? Bueno, un vector biológico es un organismo que es capaz de transmitir un patógeno a otro organismo. Un patógeno me refiero que es otro organismo que es el causante real de una enfermedad, por ejemplo. Entonces, los mosquitos actúan como puente, podemos decir, entre un organismo que está infectado, en este caso por un virus, a otro susceptible que es el organismo sano, llamémosle que es el que no tiene el virus. Entonces, el mosquito actúa de esa forma y a eso lo llamamos vector biológico. Y el virus dentro de este vector biológico también cumple parte de su ciclo. En el caso particular de los mosquitos, los virus ingresan cuando ellos toman sangre de una persona o un animal que esté infectado por el virus. Adquieren ellos el virus. Los virus se replican, se multiplican, digamos, en las glándulas salivales de los mosquitos y cuando estos van a picar a otro organismo susceptible, siempre lo primero que hacen en el momento de picar es inyectar saliva primero y luego chupan sangre, ¿verdad? Justamente cuando inyectan saliva con anticoagulantes, antihistamínicos y toda una batería de sustancias, también allí están inoculando las partículas virales que estaban en las glándulas salivales y de esa forma pasan de un organismo a otro. ¿Cuál es el peligro de no conocer lo que generan los mosquitos, por ejemplo, en nuestra provincia? ¿Qué enfermedades pueden transmitir? Bueno, en realidad en Argentina circulan distintos arbovirus. Arbovirus le llamamos a todos estos virus que son transmitidos por artrópodos, en este caso particular los mosquitos, ¿no? Y muchos de ellos son muy conocidos, como por ejemplo el virus dengue o últimamente se habla mucho también de otros arbovirus como zika, chikungunya o fibra amarilla, en fin. Pero este estudio particularmente está enfocado a resolver cuestiones que por ahí no conocemos mucho sobre dos virus en particular que son el virus encefalitis de San Luis y el virus del Nilo Occidental. Puntualmente del virus encefalitis de San Luis en el año 2005 estudiamos un brote que ocurrió en la ciudad de Córdoba donde hubo más de 100 casos notificados y en esa oportunidad fallecieron nueve personas. Fue un brote importante y hubo toda una situación de alarma a nivel país por ese tema. El virus del Nilo Occidental, por otro lado, es un virus que también causa encefalitis en personas y en equinos. También tiene importancia no solo médica para nosotros, sino veterinaria. Pero es muy grave lo que puede llegar a producir en las personas y algunas veces pueden ocasionar muerte. En nuestro país no hay registros de muertes en humanos causados por el virus de West Nile, sí en caballos, pero sí hay registros en Estados Unidos, por ejemplo, cuando ingresa este virus sí causó bastantes muertes. Actualmente, y gracias a este estudio que estamos realizando nosotros aquí en la provincia, sabemos que en la provincia de La Rioja circulan los dos virus, el virus de encefalitis de San Luis y el virus de West Nile. Ahora, ¿cuáles son los mosquitos involucrados en la transmisión de estos virus? ¿Cuáles son las especies de aves o de roedores que actúan como reservorios de estos virus? No lo sabemos. Es lo que estamos comenzando a estudiar en estos momentos. Bien. A partir de ese estudio se puede prever la presencia de mosquitos. ¿En qué ayudaría esto? Bueno, justamente otro de los puntos que estamos abordando es tratar de, a partir del estudio de distintas variables ambientales que afectan a estas especies de mosquitos, cada una tiene su biología particular, por eso me refería recién a que es importante conocer qué especies hay y qué características ambientales son necesarias para cada una de ellas, para su desarrollo, justamente conociendo esos requerimientos ambientales que ellos necesitan para desarrollarse, es que podemos, o estamos tratando de desarrollar modelos estadísticos predictivos de la abundancia poblacional de esos mosquitos. Es decir, poder predecir con antelación cuándo va a ocurrir un pico de abundancia de una especie o de otra que justamente sabemos que pueden ser vectores o no de algún virus determinado o no. Entonces eso nos va a permitir poder aplicar medidas de control o saber, digamos, hacia dónde apuntar o qué hacer con antelación. Esa es la idea, digamos, de este proyecto que está en sus comienzos. O sea, para terminar, ¿el proyecto está en sus comienzos y empieza a desarrollarse? Ya estamos trabajando hace un tiempo considerable. Lo que ocurre es que el sistema es muy complejo, incluye muchos actores, digamos. Por un lado tenemos los vectores, los mosquitos, muchas especies de mosquitos distintas. Los reservorios, distintas especies de aves, distintas especies de roedores. Los humanos, que a veces actuamos allí como un punto terminal de esos ciclos de circulación. Es decir, que el virus a veces termina en nosotros cuando no era en realidad el camino que debía seguir. Y bueno, estamos tratando de ver y de dilucidar cuáles son todos esos distintos actores, de qué manera están relacionados y cómo el ambiente actúa sobre ellos. Andrés, muchas gracias por tu visita y por compartir con nosotros el estado de tu trabajo de investigación. No, el agradecido soy yo a ustedes por haberme invitado a participar de este espacio y a contarles un poco lo que estamos haciendo en la universidad. Y quiero agradecerle a la universidad también por su aporte para este trabajo. Muchas gracias. A ustedes. Nosotros vamos a una pausa y ya volvemos con más Conciencia Riojana. Hace más de dos décadas que te contamos las noticias en todos los tiempos. FM 90.9 Una señal que siempre llega más lejos. Radio UNLAR Escuchamos todas las voces. Te escuchamos a voz. Radio UNLAR Hola, mi nombre es Federico Aramburu, vengo de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy estudiante de la carrera de licenciatura en Diseño y Producción Multimedial. Actualmente estoy cursando dos carreras paralelas en la Universidad Católica de Santa María. Bueno, esta beca me ha permitido conocer gente de otros países, también conocer parte de la cultura del Perú. Apenas llegué al aeropuerto, me pasaron a buscar parte de la familia anfitriona que me tocó. Nos hizo pasear por toda la parte de Arequipa. Me hicieron probar el sediche. Conocí a los chicos de intercambio, a los que serían mis compañeros de viaje y de esta linda experiencia. Eran chicos de Colombia, México, Bolivia y una chica de Brasil. Alemanes, belgas, viajes, comidas, salidas. La verdad que muy, muy, muy bueno. Y creo que de eso se trata, de tratar de experimentar y abrir la cabeza a nuevas formas de aprendizaje. Gracias a UNLAR, gracias a Relaciones Internacionales, por esta hermosa oportunidad. La mortalidad infantil, neonatal y posneonatal se vincula con la carencia de factores sociales determinantes para la salud. Entre el año 2010 y 2014, se realizó un estudio en distintos departamentos de nuestra provincia, como así también en el noroeste argentino, donde se detectaron áreas con mayor riesgo de mortalidad infantil. Vamos a ver un informe que nos introduce en este tema y luego vamos a charlar con Carola Bertone, quien es la responsable de este proyecto de investigación. Nos propusimos investigar la mortalidad infantil, neonatal y posneonatal, en el noroeste argentino, entre los años 2010 y 2014. La diferenciamos por provincia y departamentos. Detectamos aglomerados de alto riesgo y la manera en que estos se vinculan con algunos determinantes sociales intermediarios de la salud, bajo la hipótesis de que existen departamentos en los que el riesgo neonatal o posneonatal de morir por causas reducibles es mayor que en el resto de la región. Y esto está asociado a situaciones de carencia de ciertos determinantes sociales intermediarios de la salud infantil. Hicimos un estudio cuantitativo ecológico para el cual usamos datos de los censos de población, hogares y viviendas y estadísticas vitales. Tomamos variables que reflejan situaciones de carencias en algunos determinantes sociales que demostraron una asociación con la mortalidad infantil a nivel departamental en Argentina a partir de otros estudios. Para esta investigación elaboramos, entre otras acciones, tasas de mortalidad infantil provincial y tasas quinquenales para cada departamento de las provincias que integran el norte. Bueno, luego del informe nos encontramos con Carola Bertone, quien es la directora ejecutiva del proyecto. Hola Carola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Juan, muchas gracias. Bueno, tu investigación la verdad que es muy rica como para hablar largo y tendido del tema, pero vamos a empezar con una pregunta fundamental como para entender la investigación. ¿Por qué eligieron el noroeste argentino con respecto a la mortalidad infantil? ¿Por qué elegir ese sector, esa región? Elegimos el noroeste argentino por dos razones. Primero porque yo estoy radicada en La Rioja hace cinco años aproximadamente y me pareció que podía hacer un aporte a nivel regional. Y por otra parte, porque históricamente el norte argentino ha sido una zona postergada, pensando en las condiciones de vida, digamos, y en la mortalidad de las personas. Si bien el noroeste es la región que tiene los peores indicadores respecto a la mortalidad y las condiciones de vida, el NOA es una zona que todavía tiene mucho por hacer para reducir la mortalidad infantil. Es como una de las zonas más atrasadas, digamos, ¿no? Sí, es una de las zonas postergadas. Bien. ¿Cómo parten de la hipótesis que hay departamentos donde es mayor el riesgo neonatal y posneonatal de morir por causas reducibles que en el resto de la región? En realidad surge de trabajos previos. En mi tesis doctoral yo analicé la mortalidad infantil por departamento en Argentina y ahí pude concluir que había departamentos en los que la mortalidad infantil se asociaba con condiciones de carencia para ciertos determinantes. Entonces, en este caso se aborda una porción de la mortalidad infantil que se considera para ese momento que es entre el 2010 y el 2014, gracias a una clasificación que realizaron los expertos del Ministerio de Salud, se consideran reducibles, ¿sí? Que sería la porción de la mortalidad infantil en la que uno puede hacer algo, digamos. Bien. Entonces nos enfocamos en eso y aplicamos esta lógica, digamos, de pensar en que también para la mortalidad infantil reducible habría departamentos que tienen mayor riesgo que otros asociados a las condiciones de vida o a los determinantes sociales de la sala. Bien. En tu investigación hablás de determinantes sociales. ¿Cuál serían o qué significan esos determinantes sociales? Es una perspectiva que tiene algunos años, que la Organización Mundial de la Salud le dio un marco conceptual. Determinantes sociales de la salud son todas las circunstancias en las que una persona nace, vive, trabaja y muere. ¿Sí? Hay varias partes, algunos se consideran determinantes intermediarios que están en relación con condiciones biológicas o genéticas y muy individuales y condiciones de vida, ¿sí? Y hay otros que son más estructurales, que pueden ir desde el ingreso, la educación de la población hasta las políticas internacionales, digamos. Los estructurales estarían en algún punto condicionando los intermediarios porque es de esa forma en la que se produce la distribución del poder y de la riqueza de las personas. ¿Cómo se hace o cómo se produce el estudio para llegar a los resultados que están propuestos en los objetivos de la investigación? Bueno, esta investigación es una investigación cuantitativa, con lo cual hay, digamos, una estructura metodológica bastante rígida. Se parten de fuentes de datos oficiales, de fuentes de datos secundarias, como son el Censo de Poblaciones, Hogares y Viviendas del 2010 y de los registros de defunciones y nacimientos de la DEIS, que es la Dirección de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio en ese momento de Salud de la Nación. Con esos insumos, digamos, con esa información, se calculan tasas de mortalidad infantil, que es un indicador tradicional para evaluar la mortalidad infantil, pero debido a cómo se desagrega la información, en este caso por el componente neonatal, que es la edad a la que muere el menor de un año, que sería entre el nacimiento y el día 27, y posneonatal entre el día 28 y el día anterior al cumpleaños o al primer cumpleaños, y a su vez se divide según causas de muerte en aquellas que se consideran reducibles y las que se consideran no reducibles, entonces al desagregar tanto la información, las tasas pierden su validez estadística y necesitamos otra estrategia metodológica para abordarlo. Y en este caso se usa el análisis espacial, que, bueno, tiene algunas series de características, digamos, cómo hace el análisis para poder determinar en definitiva cuáles son los departamentos que estarían más en riesgo que otros, digamos. Bueno, ya que hablan de carencias asociadas a la mortalidad infantil a nivel departamental en la Argentina, esto es así más o menos. Sí, las condiciones o los determinantes intermediarios que sobre los que hace foco este estudio se obtienen tanto del censo de población, hogares y vivienda, como de las estadísticas vitales. En el caso de las estadísticas vitales se consideran algunas cuestiones biológicas como son la edad gestacional o tiempo de gestación, el peso al nacer y la edad de la madre, que son tres condicionantes de la sobrevivencia del menor de un año, ¿sí? A partir de la evidencia científica previa, ¿no? Y del censo se toman las condiciones de vida general de las personas, algunas cuestiones de educación, saneamiento ambiental, etc. Todo eso se hace, se ordena según el departamento de residencia del niño que muere, ¿sí? O en el caso del censo se divide por departamento, digamos, todos los indicadores. Es un estudio ecológico, o sea, en los resultados yo puedo hablar de todas las personas que habitan o que residen en ese departamento, no puedo hablar a nivel individual, digamos. Eso es lo que, cómo se interpreta este tipo de estudio ecológico. Bien, para cerrar, ¿cuáles fueron sus conclusiones y para qué sirve el estudio que han llevado adelante? En realidad este estudio no lo he cerrado todavía, ¿sí? Se han hecho algunos estudios parciales donde se publicaron cuál era la realidad de los determinantes que surgen de las estadísticas vitales, como la edad de la madre, el tiempo de gestación y el peso nacer, que se publicó en Aura Unlar el año pasado. Y se fueron mandando, digamos, resultados parciales a distintos eventos científicos. De modo que tengo algunos resultados parciales. Entre ellos, por ejemplo, que la tendencia de la proporción de niños que nacen de mujeres menores de 20 años va en crecimiento, en el NOA, ¿sí? Como así también los que nacen antes de la semana 37 de gestación. Y, por ejemplo, que los niños macrosómicos, que son los que tienen más de 4 kilos al nacer, también va en crecimiento. Esto no es igual en todas las provincias, pero la tendencia general es esa, ¿sí? Esto se relaciona con la sobrevivencia de los niños, ¿no? Por ejemplo, las madres menores de 20 años se consideran, según el Ministerio de Salud, de riesgo para el menor de un año, ¿sí? De alto riesgo. Y las mayores de 35, por ejemplo, es de riesgo intermedio. El peso menor a 2.500 gramos es un peso que pone en riesgo al niño de morir. Para darte algunos ejemplos. Y con respecto a los determinantes que surgen del censo, todavía no terminé de cerrar, dado que el censo se dividió en dos formularios, el básico y el ampliado. Y ahora estoy por terminar el análisis de las condiciones de vida que surgen del censo ampliado para poder ponerlas en consonancia con los indicadores de la mortalidad. Lo que sí te puedo decir es que en el caso de La Rioja, resultó, de toda la región del NOA, resultó una zona de riesgo para aquellas defunciones por causas reducibles en el parto, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una información que puede serle útil al Ministerio de Salud de la provincia. Para que se tomen decisiones políticas también. Para que se revea esta situación. Hay que pensar que este estudio está hecho entre el 2010 y el 2014. Como el Hospital de la Madre del Niño creo que me hizo funcionar en el 2014, esta realidad puede haber cambiado para mejor en ese sentido. Pero habría que seguir estudiando, digamos, año a año, si esto es realmente así o no. Pero tengo fuertes esperanzas de que así fue, digamos. Bien, ojalá sea así. Carola, la verdad que se nos acaba el tiempo, pero es muy interesante para seguir charlando. Ojalá que en otro momento podamos llegar a convocarte, bueno, molestarte nuevo para que sigamos charlando. Así que muchas gracias. De nada. Por haber compartido con nosotros el trabajo. Nosotros vamos a una pausa y ya regresamos con más Conciencia Riojana. Con unlartv.com.ar estamos más cerca. Podrás ver la realidad universitaria y novedosas producciones desde la compu o el celular. Actualidad, ciencia, culturas alternativas, arte y ficciones riojanas con la mirada de la Universidad Nacional. Interactuá y participá en nuestras transmisiones en vivo. Unlartv en la web. Una nueva forma de mirar. Separemos residuos. En el contenedor verde podés tirar los restos de comida y servilletas. En el azul van hojas, diarios, revistas, papel afiche y cartulinas. El contenedor amarillo es para todo tipo de envases. De plástico, vidrio y metal. Vacías y sin tapa. En la unlar hay 40 estaciones de residuos. Entre todas y todos podemos hacerlo. Tomás que cuidarlo. Tomás que cuidarlo. ¿Pensaste en estudiar? ¿Te gustan las artes? ¿Te gustan las ciencias sociales? ¿Te gustaría trabajar en salud? ¿Te gusta alguna ingeniería? ¿Una carrera corta? ¿Larga? ¿En la rioca? Estudiar en la UNLAR es tu derecho. La UNLAR es tu oportunidad. Bienvenidos y bienvenidas a esta casa, su casa. Espero que les haya gustado el programa del día de hoy. Les recuerdo que pueden ver este programa, así como también todos los contenidos de UNLAR TV en nuestra web www.unlartv.com.ar Yo me despido hasta la próxima. Chao, nos vemos. Chao. 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 ¡Gracias!